Este video es para usted. Usted que quiere comprar o arrendar un carro, va a ahorrar miles de dólares tomando la decisión correcta. Bienvenidos. ¿Cuál será la mejor opción financiera entre arrendar o comprar un auto? Muchas personas diariamente se hacen la misma pregunta, pero muy pocos logran obtener la respuesta correcta. Por este motivo, en este video le explicaré cómo se podrá ahorrar miles de dólares tomando la mejor decisión. Pues bien, primero veamos las ventajas y desventajas de comprar un vehículo. La ventaja de comprar es que el pago mensual de su auto algún día llegará a su fin. Y cuando ya cancele el préstamo, el auto será totalmente suyo. Además, desde este punto, usted podrá crear otro capital. Ahora, si usted compra el vehículo de forma directa, ahorrará los cargos por intereses que se dan a los préstamos de los automóviles. Otra ventaja que podemos nombrar es que no importa cuántas millas recorra o cuán limpio o sucio lo mantenga, ya que es suyo y lo puede tener de la forma que desee, como le plazca. De la misma manera, cuando el auto es suyo, no tiene que preocuparse por las restricciones del arrendamiento o los cargos adicionales por el desgaste excesivo. Dicho esto, conozcamos las desventajas de comprar un auto. Cuando usted adquiere un carro, hay una gran probabilidad que usted realice el pago inicial mayor y que los pagos mensuales sean mayores a los de un arrendamiento o lease. Por este hecho, si usted quiere un auto nuevo, tendrá que analizar si es posible el pago de las cuotas y también algo que siempre hay que tener en cuenta, es la devaluación, ya que esta situación podrá afectar al futuro la reventa del auto que la mayoría de las personas buscan al querer cambiarlo. Recuerde, salió del dealer, salió del almacén, el precio ya no es el mismo. Ahora pasemos a ver las ventajas de un lease o un arrendamiento de un auto. En este caso, en la mayoría de ocasiones, no hay que pagar tanto dinero por adelantado, como sucede al comprar un auto totalmente nuevo. Además, los pagos suelen ser menores. En el caso de las personas que les guste reservar el efectivo o guardar el dinero para emergencias o ya tiene más gastos, lease o arrendar puede ser la decisión más lógica. Pues bien, ahora pasemos a las desventajas del lease o arrendar. Aquí usted debe estar pendiente de tener los pagos dentro de su presupuesto mensualmente. En caso que usted recorra muchas millas, tenga en cuenta las restricciones de millaje, que se puede aplicar penalizaciones en efectivo si se excede del límite anual de la mayoría de los arrendamientos. También asegúrese de que el plazo del arrendamiento no exceda la duración de la garantía del auto, ya que seguramente usted no querrá pagar un monto extra en reparaciones. Asimismo, podemos considerar una desventaja también el monto que en algunas ocasiones se requiere adicionalmente por anticipado para comenzar el arrendamiento, a veces denominado cargo de entrega. Como un consejo para usted, si es que decide lease o arrendar, elija un auto que conserve bien su valor, ya que el valor actual del vehículo al finalizar el arrendamiento afectará su pago mensual. Y recuerde, su contrato de arrendamiento lo obliga a un plazo establecido, lo que reduce su flexibilidad para cambiar los vehículos sin rescindir el contrato e incurriendo a una penalización financiera. Ahora le explicaré con un ejemplo cómo puede ahorrar miles de dólares. Digamos que usted tiene que comprar un auto que cuesta 20 mil dólares. Primero tenemos que tener presente que éste tendrá un enganche, una cuota inicial para que usted compre el auto. Esta cuota inicial será de 3 mil dólares. Ahora, cuando usted compre el auto, digamos que le darán un financiamiento por 6 años, como una tasa de interés del 2%. Eso sí tiene buen crédito. Esto nos daría como resultado un pago de 250 dólares mensuales por 6 años. Ahora, cuando pasen los 6 años, usted ya habría pagado un total de 21 mil dólares. Esto da como resultado mil dólares más del total que costaba el auto. Ahora, pasemos al ejemplo de un lease. Arrendar. Para poderlo comparar con el ejemplo de la compra, diremos que son 2 lease de 3 años cada uno para llegar a los 6 años de ejemplo de comprar y poder comparar precios. Aquí continúan los enganches de 3 mil dólares y la tasa de interés del 2%. Pero la diferencia será en el que le dan una cuota de 150 dólares mensuales. Como podemos ver, esta cuota es más baja que la compra. Pero continuemos viendo qué sucede antes de sacar conclusiones. En este caso, de hacer un lease, usted pagaría un total de 16 mil 800 después de los 6 años. Pero deberá devolver el auto al final del tiempo, que está predeterminado en el contrato, sin conseguir ningún beneficio. En cambio, en el caso de compra, si realizaríamos las cuentas matemáticas después de los 6 años, usted podrá vender el auto en unos 10 mil 800 dólares. Por lo que le daría como resultado que al final de la compra de su auto solamente le costó 10 mil 200. En otras palabras, usted termina ganando más comprando que realizando un lease que terminó pagando al final 16 mil dólares. Y que no pudo obtener dinero de ninguna parte cuando éste se terminó. En cambio, en el caso de compra, usted se estaría ahorrando 6 mil dólares. Para concluir, tenga en cuenta que en la última instancia se trata de que sus necesidades y el presupuesto y sus preferencias personales. Espero que este video haya sido de su ayuda. Recuerde que esto no es un consejo financiero, simplemente es mi análisis y mi opinión. Muchísimas gracias. Si usted no se ha suscrito a este canal, hágalo, dele un me gusta, comparta y suscríbase a este canal. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final de este video. Que tenga un excelente día. Gracias. 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 Gracias.